El daño es irreparable, no hay pena que devuelva la vida a estos chiquitos, ¿quién lo sabe mejor que Carla Pagliariz y la mamá? Bueno, estabas muy golpeada cuando la Corte Suprema dijo vamos a bajar la pena, pero hoy me decís, no te sentís tan golpeada, no te sentís tan desamparada, contame por qué. Bueno, porque, a ver, del cambio de calificación de la pena máxima que se le podía dar, que eran seis años, son seis años, se lo dieron. Del impedimento de conducir por diez años, se lo dieron. Entonces, de este cambio de carátula le han dado las penas máximas. Bueno, a ver, es como que siendo un poquito de razón tenés, un poquito de justicia tenés, pero la salida de este sujeto después de las pericias y cosas que hay que hacer técnicamente, es inminente, ¿no? El cambio de calificación fue un baldazo de agua helada, la verdad. Pero, bueno, nos siguen dando algunos jueces la razón. Es como decís, como dije yo, que me dejaron declarar, la perpetuidad me la dieron a mí. Porque no los vuelvo a recuperar, ni a ver, ni a nada, cuando parta, nada más. Pero, bueno, hoy ha sido un fallo, dentro de todo, positivo para nosotros. Increíble que lo pienses así. Me mostrabas recién una foto de tu hija Jazmín, que se parece mucho a Abril. Debe ser muy difícil, debe ser muy doloroso, pero la vida sigue. Vos seguiste, de alguna forma estás rehaciendo tu vida. Y me imagino que el recuerdo para ellos dos estará siempre en tu corazón, todo el día, todos los días. Sí, claro, no hay dudas. Hoy tengo ese motorcito que te mostraba, Jazmín. Y ellos están permanentes en mi vida, en mi pensamiento, en mi alma, en mi corazón. Me cansé de luchar por justicia. La justicia, en cierto punto, me demostró que no es justa, que no es justa. Pese al fallo de hoy, que agradezco a los jueces de haberme dado la palabra y haber tomado en cuenta muchas cosas de las que dije. Siento que no se hizo justicia del todo, pero me cansé, me agoté. Y todo lo que voy a hacer ahora en más es honrarlos, homenajearlos y que nunca se las olvide. Gracias, Carla. Gracias, Julián. Bueno, te tenés que ir, anda tranquila, se tienen que ir a buscar justamente a su hija. Gracias, Carla. Están desde muy temprano. Bueno, Miguel Kruk, el papá, bueno, también con el recuerdo de tus hijos, estabas, siempre me dijiste que la justicia no existía, pero hoy te vi como más tranquilo y como dice Carla, sentís que algo de la lucha de ustedes quedó, que la justicia escuchó y entendés algunos de los argumentos que dieron. Mira, Juli, vos sabés que hace cuatro años que sigo luchando y combatiendo para que la justicia se expida por todos los familiares que hemos perdido, todos los familiares de víctimas, sabés que he acompañado campañas de estrella, he acompañado a la policía vial, he metido dos leyes en la legislatura sobre el alcohol cero y sobre una modificación de alcohol cero para chicos de 18 a 25, nunca prosperó, nunca prosperó, pero mi lucha no bajó y hoy en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, sabemos que va a salir, esperemos que la provincia lo acate, porque si hay que acatar siempre los fallos como nosotros nos tuvimos que comer que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza dijera, nos cambiara la carátula después de cuatro años, vos fijate que no nos dieron respiro, no nos dejaron estar tranquilos, el año pasado le dieron 10 años, los jueces todo este tiempo dijeron si es culpable, conducción temeraria, nunca cuidó la vida y sin embargo viene la Corte Suprema, Suprema, se creen supremos, 7 jueces creen que son supremos para cambiar el fallo de casi hoy, fueron 10 jueces los que dijeron y te puedo asegurar que si los de hoy hubiesen tenido que condenar a Casia lo hubiesen condenado a 10 años, se lo hubiesen dado igual, con el homicidio simple y con doble eventual, lo que la jurisprudencia que hoy deja la Corte Suprema de Justicia para todos los familiares de víctimas, es que todos los juicios que ya se fueron dando con homicidio simple, con doble eventual, como el del caso de Luciana Montarulli, se van a caer, se van a caer. Bueno, pero ahí tenés el caso del alcohol, esa persona iba muy alcoholizada y el caso de tus hijos no. Por eso, justamente por eso. ¿Sabés dónde marcó jurisprudencia el caso de Agustín y Abril? En Córdoba, con un homicidio simple, fue exactamente igual el accidente y Córdoba acató el homicidio simple con doble eventual dando reseñas del juicio de Agustín y Abril. Tenemos el caso de San Carlos, hay muchos casos en la provincia de Mendoza. Si vos me decís, estoy tranquilo, no, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, Carla tiene a su hija Jazmín, yo no tengo nada. Tengo hijos, sí, tres hijos adultos, grandes, profesionales, pero en la provincia hace cuatro años que lucho en silencio, concientizo, doy charlas y sigo metiéndole para adelante, porque como siempre dije, la única forma de cambiar las cosas es involucrándote, metiéndole, hablándole a la gente. Sigo para adelante, agradezco al señor fiscal Fernando Junta que nunca, jamás nos abandonó, y bueno, y a mis dos abogados, Emanuel Borsani y Diego Soler, que siempre nos acompañaron y hoy por hoy también acompañan a la mamá. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes por acompañarnos.